La Corporación Municipal del Ayuntamiento de los Alcázares y Plataformas Ciudadanas se unen para consensuar una moción en la que exigen que se ejecuten de inmediato todas las obras prometidas para acabar con las inundaciones. El Gobierno regional y el Gobierno municipal, y al unísono debería haberlo hecho, no tenemos tanta cercanía con el Gobierno Nacional, pues deberían de haber avanzado bastante en los papeles. Así no se puede vivir. Con ese estado de angustia, con ese estado de ansiedad y con ese estado de alarma constante en nuestro organismo, no se puede vivir. Denuncian que debido a la pandemia se hayan olvidado de las inversiones que fueron aprobadas hace un año, destinadas al encauzamiento de Ramblas y mejora de la red de pluviales. Cuatro proyectos por valor de 8 millones de euros. Pero esos proyectos, desgraciadamente, tras la pandemia sanitaria mundial, nos ha dejado en un segundo lugar. Y es el momento de que las administraciones competentes, unas y otras, sepan que los alcázares tenemos dos miedos, el COVID y las inundaciones. En solo cuatro años, las inundaciones han arrasado los alcázares en cinco ocasiones y aunque se han llevado a cabo actuaciones, son insuficientes. Nunca serán los suficientes para que, por fin, los alcázares duerman tranquilos, que es lo que se pretende. Debe, podamos decir a todos los alcázares, que este grave problema se ha acabado, por fin. Por ello piden a las administraciones que actúen. A las administraciones competentes, tanto al Gobierno regional como al Gobierno central, es más rapidez que esas obras, por el bien de nuestro municipio, pero sobre todo por el bien de nuestros vecinos, comience cuanto antes. Sugieren a las administraciones regional y nacional que aprovechen los fondos europeos para la COVID destinados a sostenibilidad para financiar las obras en los alcázares. ¡Gracias!